Uruguay enfrenta a la selección de Chile en el estadio del Deportivo Capiatá buscando asegurar ya la clasificación al hexagonal final de este sudamericano juvenil sub-17. Una clasificación que por cierto los dirigidos por Santiago Stolasa prácticamente ya tienen en el bolsillo en virtud de los triunfos que han cosechado frente a Bolivia y frente a Argentina. Por cierto y con respecto a esos dos partidos el entrenador celeste no realiza modificaciones. Volverá a confiar en los mismos 11 titulares que le han dado ya 6 puntos a esta selección uruguaya. ¿En búsqueda de la clasificación Robert? Sí, la verdad es que sí. Muy ansioso y con ganas de pasar y yo a Uruguay donde se merece. Pero estos 6 puntos dan tranquilidad. Dan tranquilidad. No sé cuántas veces Uruguay ha debutado con dos victorias consecutivas sacando a esa Argentina, a una de las grandes potencias. Pero tranquilidad y confiado también para pasar a la otra fase. Hoy tuvimos un entrenamiento ahí cortito pero salió bastante bien físicamente y mentalmente principalmente. Pero bueno, tal, la vamos llevando. ¿Vino bien el descanso además? Sí, vino bien. Por supuesto que vino bien. Estuvimos dos partidos cada 48 horas así que estos descanso va a ser bien. ¿Qué han visto de Chile? Y abren mucho la cancha y tocan muy bien.